Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que aquí en el centro de convenciones Ágola, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca presentaron un informe de infraestructura en los últimos dos años. Son más de 15 billones de pesos lo que durante estos últimos años, gracias a ese ejercicio de revolución de infraestructura 4G y otros, permitieron que hoy Cundinamarca sea el departamento con el mayor número de concesiones nacionales que permiten unirnos con el resto del país. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, también presentó un balance positivo para la capital del país. Nosotros estimamos que en estos dos años, ni siquiera en este año y diez meses que nos quedan, vamos a contratar cerca de 20 mil millones de dólares en obras, de manera que es algo monumental, es cuatro veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Vamos a contratar casi tres billones de pesos y vamos a descontaminar el río Bogotá. Entonces, en cuatro años o en cinco años el río Bogotá va a estar totalmente descontaminado. Lo único que falta es algunos municipios de Cundinamarca. Este balance hizo parte de la Asamblea Anual de Afiliados organizada por Camacol. Desde Bogotá les informa Liz Castrellana.